Hola amigos, los saluda Juan Távara de Carros OK por HCM Radio TV. En el programa anterior hemos venido hablando de, comparando a Toyota con Hyundai y por qué Toyota como líder en el mercado nacional no ha podido, a pesar de la agresividad comercial de Hyundai, no le han podido arrebatar el primer puesto. Y esto decíamos que obedece a un esquema comercial impuesto por la Corporación Nipona desde el momento que se establece en Perú, desarrolla una red de concesionarios amplia, 51 concesionarios contra 36 de Kia, que hace que se mantenga líder en el mercado. Sin embargo, si sumamos a Hyundai con Kia, porque Kia forma parte de Hyundai, el 33.88% de las acciones de Kia, perdón, de Hyundai son, de las acciones de Kia son acciones de Hyundai, son inversiones de Hyundai. Entonces, si sumamos a ambas marcas, Kia tiene 33 concesionarios y Hyundai tiene 36, estamos hablando de que habrían superado largamente al líder del mercado. Pero, como las marcas se manejan de manera independiente, porque si hacemos ese esquema, tendríamos que sumar también a la otra marca que compite también en el mercado y que es parte de la corporación japonesa, Daihatsu. Pero, para no abrirnos mucho del tema, vamos a solamente comparar a estas marcas. Kia tiene un fuerte crecimiento desde sus orígenes a la fecha, tiene aproximadamente al año 2007 a nivel global, tuvo un nivel de colocaciones de 2.700.000 vehículos. Y formaba parte de Ford, con la crisis existente a nivel global, que también lo hemos comentado acá. Ford, a través de su filial de Mazda, compra una parte de Kia, que luego, esta parte de Kia es comprada por Hyundai, y Hyundai desbanca prácticamente a Ford del conglomerado coreano, para quedarse con la representación total y empezar en los años 50 y en los años 70, ya desarrollar unas plantas como la planta de Corea en Sohari, y otras plantas que le llevan a hacer un desarrollo mucho más amplio en la compañía. En este programa de hoy, vamos a pasar una entrevista que le hicimos al actual gerente general de Kia para Perú, Lucho Mariátegui, Luis Mariátegui, le hicimos esta entrevista en el año 2012, cuando estuvieron haciendo el lanzamiento del nuevo río en Perú. Lo hicieron en la playa, en una zona en la que la prepararon especialmente para el lanzamiento, y fue apoteósico este lanzamiento. Y ahí vamos a comentar lo que hablábamos hace unos días atrás, en los otros programas, que decíamos que al líder lo han querido tumbar desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente ese liderazgo no se ha dejado arrebatar, y como dijimos en el programa anterior, hay mucho pan por rebanar para que le quiten el liderazgo a Toyota. Desde la óptica de Carros Ok, dijimos acá que tendrá que pasar aproximadamente en los siguientes 10 años, no creemos que Toyota deje el liderazgo, porque Toyota sigue innovando, y sobre todo porque decíamos que el que pega primero es el que gana. Y como Toyota se estableció en Perú en el año 1967 para desarrollar una de las pioneras, una de las camionetas desarrolladas para competir en el mercado, hecha para todas las pistas de Perú, que tenemos unas pistas muy difíciles, unas carreteras muy agrestes, y se desarrolló la primera Toyota Stowe, una de las camionetas aguerridas, camionetas pick-up, que en ese segmento, por ejemplo, Kia no llega, ellos están en el segmento de pasajeros, y su caballito de batalla, desde sus inicios, es el Kia Picanto, que compite en el segmento A, luego tienen el Kia Cerato, que compite en el segmento C, y la Kia, la Sportage, que es el caballito de batalla, que es con el que viene creciendo, y con el que ha trepado prácticamente, le ha quitado el segundo puesto a Hyundai, porque esas ya eran las perspectivas de Kia hace cuatro años atrás, y lo vamos a corroborar en la entrevista que le hicimos en esa época, y que le he traído a Col, para que ustedes vean desde que, y comparen desde que, que desde hace años atrás, hay el interés de golpear al líder de la marca, porque cuando se habla en términos comerciales, en términos marqueteros, en realidad se establecen estrategias, para poder definir a futuro, cómo es que se va a manejar este espectro comercial, y una de las formas, decíamos aquí, de poder quitarle predominancia, de poder quitarle posicionamiento, de quitarle participación al mercado, es justamente golpeando, y metiéndose en la parte, incrementando la parte de sus concesionarios, que eso es lo que han hecho las dos marcas coreanas, Hyundai y Kia. Entonces, y este planteamiento no es un planteamiento de ahora, es un planteamiento que viene desde atrás. Han pasado cuatro años, después que escuchemos el, 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 la grabación, ustedes van a sacar su propia, su propia cuenta, porque han pasado cuatro años, entonces, ahí, este, ustedes van a percatarse de lo que decía Lucho Mariatigui, como, como gerente de la marca. Hacemos una pausa, amigos, si entramos con la entrevista realizada a Lucho Mariatigui, gerente general de Kia, entrevista que se hizo en el año 2012. Regresamos con Carlos Ok en la radio. Todos los sábados, de cuatro a seis de la tarde, usted tiene un compromiso con la información, y el entretenimiento a través de HCM. Radio TV en tu programa. ¡Con franqueza! Con franqueza, música, entretenimiento, invitados, entrevistas, comentarios y mucho más. HCM Noticias, primera edición, información veraz y objetiva, de lunes a viernes, de nueve a diez de la mañana, en la conducción Ángel Arevalo, aquí, en HCM Radio TV. Entretenimiento, noticias, música y mucha diversión, asegurada en Bendita Noche. Todos los martes y jueves, de ocho a diez, llega la bendita noche. Con la conducción de Claudette y Poli, por HCM Radio. Bendita noche, que nada arruine el momento. ¡No, oye! A través de Pulso Electoral, vamos a analizar los temas políticos más trascendentales, como las crisis, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la salud, entre otros. No deje de escuchar Pulso Electoral, por HCM Radio Televisión, los días lunes, miércoles y viernes, de cinco a seis de la tarde, con su amigo Humberto Rodríguez. Porque queremos ser parte de su preferencia, en este dos mil dieciséis. Seguimos avanzando. Y ahora, somos radio y televisión, de alta calidad en Internet, con programas de entretenimiento, música e información. Somos HCMRadioTV.p Nueva temporada No es una mañana cualquiera, es una mañana para andar fuera de la cama con Rock Street. Adrenalina para un domingo de rock. Todos los domingos a las once de la mañana. Rock Street. Con la conducción de Celsa Eleonora en HCM Radio. Lo último de la información en HCM Noticias, segunda edición. No te lo pierdas de lunes a viernes, de siete a ocho de la noche, en la conducción Dina Berríos y José Isique. Solo por HCMRadioTV. Tus tardes de domingos ya no serán aburridos. Con Agitado No Mezclado. Papi, tú me vuelves loca. El programa que te hará almorzar la mejor música de moda. Con DJ Guafer. Todos los domingos a la una de la tarde. Agitado No Mezclado. Con DJ Guafer. En HCMRadioTV. Punto P. No es una mañana cualquiera. Es una mañana para andar. Fuera de la cama con Rock Street. Adrenalina para un domingo de rock. Todos los domingos a las once de la mañana. Rock Street. Con la conducción de Celsa Eleonora. En HCM Radio. Hola amigos. Los saluda Juan Távara de Carros OK. Los invitamos a sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes. De 8 a 9 de la noche. Un programa especializado en vehículos. Carros OK en HCM Radio TV. Los saluda Juan Távara de Carros OK. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entretenimiento, noticias, música y mucha diversión asegurada en Bendita Noche. Todos los martes y jueves de 8 a 10 llega la bendita noche. Con la conducción de Claudette y Poli por HCM Radio. Bendita noche, que nada arruine el momento. No, oye. No es una mañana cualquiera. Es una mañana para andar. Fuera de la cama con Rock Street. Adrenalina para un domingo de rock. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Rock Street. Con la conducción de Celsa y Leonora en HCM Radio. Lo último de la información en HCM Noticias, segunda edición. No te lo pierdas de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. En la conducción Dina Berríos y José Isique. Solo por HCM Radio TV. Tus tardes de domingos ya no serán aburridos. Con Agitado No Mezclado. Papi, tú me vuelves loca. El programa que te hará almorzar la mejor música de moda. Con DJ Guafer. Todos los domingos a las 1 de la tarde. Agitado No Mezclado. Con DJ Guafer. En HCMRadioTV.p No es una mañana cualquiera. Es una mañana para andar. Fuera de la cama con Rock Street. Adrenalina para un domingo de rock. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Rock Street. Con la conducción de Celsa Eleonora en HCM Radio. Amigos, regresamos con Carlos Soquet en la radio. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Lucho Mariátegui, gerente general de KIA, un gerente realmente bien pilas. Porque él empezó, y sobre todo porque tiene mucho valor, porque él empezó como vendedor. Y la compañía es ahora en base al trabajo que él ha hecho. Eso es encomiable realmente, porque él empezó desde abajo. Y ahora KIA le debe mucho a Lucho Mariátegui. Escuchémoslo, porque lo tenemos en fragmentos para poderlo discutir acá. Adelante. Encantado. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal, Lucho? El grupo SKB-RJ, que forman parte del grupo SKB-RJ. Correcto. ¿Cuáles son las perspectivas de KIA para este año? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. En el año 2010 terminamos, en el año 2011, perdón, el año pasado hicimos 13.500 unidades, o sea, superamos la meta en 1.000 unidades. Logramos el 9% del market share del mercado, y crecimos en 36%, mientras que el mercado solamente creció en 24. Eso fue lo que pasó el año pasado, y quedamos en tercer lugar de todo el mercado peruano. Para este año, la proyección es superar las 17.000 unidades, ya no tener el 9%, sino tener el 10% de participación del mercado, y crecer un 25% para este año. Eso es lo que estamos pensando. ¿Tu competencia va a reaccionar fuerte? El mercado está creciendo bastante. Las perspectivas eran más o menos 180.000, los últimos informes dicen que sería más o menos 160.000 que crecería el mercado. ¿Qué piensas hacer frente a Toyota? Todo el mundo quiere alcanzar a Toyota y superarlo. Bueno, gracias por la pregunta, me parece muy buena. Sí, el mercado está muy competitivo, la verdad. Y la realidad es que a nosotros no nos asusta la competencia, nos gusta, al contrario. Y con Toyota, con mayor ganas todavía. Primero, lo primero que hemos hecho como estrategia comercial para enfrentarnos a Toyota, que es el líder del mercado, es lanzar la garantía nueva que tiene Kia a nivel nacional, que es de 5 años o 100.000 kilómetros. Si ahora Toyota da 5 años, nosotros también damos 5 años de garantía, con lo cual el valor de reventa de Kia está controlado a favor del cliente. Segundo, vamos a lanzar 3 modelos nuevos este año, que son los que van a generar el volumen de venta que queremos. Uno de ellos es materia de este lanzamiento, que es el Río, que viene en dos versiones, en sedán y en hatchback. Para que tengas unidad, al año pasado, las versiones de venta del retail del Río eran de 50 unidades mensuales, es decir, de 600 unidades al año. Para este año, con este lanzamiento, proyectamos vender 4.000 Ríos este año con la nueva línea que estamos sacando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Hemos analizado el producto competidor. Y qué bueno que preguntas por Yaris, que es Toyota, porque lo hemos hecho adrede para ganarle al Yaris. Ejemplo, el Toyota Yaris tiene 87 caballos, nuestro Kia Río tiene 107. El Toyota Yaris tiene caja mecánica de 5, nuestro Kia Río tiene caja mecánica de 6 cambios. El Toyota Yaris tiene caja automática normal, el nuestro tiene caja automática secuencial. El Toyota Yaris, como equipamiento máximo, tiene airbags y aros. El nuestro tiene sunroof, climatizador, frenos ABS, sensor de estacionamiento, Bluetooth hand-free para que puedas hablar. Viene totalmente equipado. Entonces, lo que vamos a dar es una premisa de valor, en la cual el value for money, que es el valor por tu dinero, va a funcionar muy bien, ¿no? Y lo mejor de todo, inventario. Ahora tenemos stock. Entonces, como primicia te suelto, nosotros hemos intercambiado información entre las marcas y ya sabemos lo que ha pasado a nivel de ventas, no de matriculaciones. Porque las matriculaciones que ha mandado la asociación automotriz ahora son las matriculaciones que vienen de diciembre todavía. Yo te voy a mencionar las ventas de enero. En enero, Toyota ha vendido 1.590 unidades aproximadamente. Y Kia ha vendido 1.559. O sea, estamos a nada. Y estoy seguro que este año, y me atrevo a decirlo en esta tribuna, Kia va a ser la segunda marca de todo el mercado peruano en vehículos de pasajeros. Estamos en esa y esa es nuestra apuesta para este año. Así que, como ves, estamos muy agresivos. Vamos a lanzar un Optima nuevo para marzo y tenemos una versión Coupé en septiembre del Kia Rio. Y una primicia, que no te la quise mencionar al inicio, que es en el Motor Show en noviembre, que por un tema de mercadeo no te puedo mencionar quién se va a lanzar ahí como primicia agresiva. Ese es un poco como nos ves. Somos una marca muy agresiva. Soy el gerente en general, pero soy recontra comercial. Estoy metido en el negocio, lo conozco muy bien, conozco el producto. Y hemos ampliado nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Piura, Chiclado, Trujillo, Chimbote, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Arequipa. Hemos abierto más concesionarios para tener mejor red de postventa. Tenemos un promedio de 95% de ítems. Porque el canal no tiene un buen marzo. ¿Cómo vas a apoyar a tu canal? Bueno, has tocado un punto importantísimo. A partir de este mes de febrero, acabamos de subir un punto porcentual en todos los modelos de Kia. Todos los concesionarios están ganando 1% más. Y la segunda variable fundamental. Acabamos de instaurar desde el primero de enero un sistema que se llama Plan Piso. ¿En qué consiste? Un financiamiento directo a todos los concesionarios vía retail. Es decir, ahora yo le voy a permitir al concesionario que compre el inventario que él desea comprar y le vamos a dar un crédito sin intereses por 60 días. Entonces el concesionario va a tener capacidad de inventariarse sin tener que pagar más intereses. Cero intereses. Eso va a hacer que va a acercar el auto más al cliente final. Porque hoy el concesionario tenía que esperar, en el caso del año pasado de Kia, de que Kia le asigne, ver si tiene el stock y el primero que lo agarra se lo llevaba. Ahora ya no. Cada concesionario tiene su stock propio. Esa es la gran ventaja. Y puede atender en tiempo real con mayor velocidad la venta final al cliente del retail. También lo estamos haciendo nosotros. O sea que en el tema del financiamiento igual te estás colgando el tema de lo que está haciendo Toyota porque Toyota está dando a la corporación a financiar directamente. ¿La corporación va a financiar directamente? No. ¿Al consumidor final? No. Lo que hacemos es... Al canal va a financiar. Correcto. Se lo damos al concesionario. Yo tengo una premisa diferente a Toyota que es nosotros consideramos de que lo que son los retaileros son comisionistas puros. Es decir, tienen que ganar por el canal de venta de autos. El que financia, que es el que asume riesgo, son las entidades financieras, que son los bancos. Meterte en ese negocio, yo considero que es un negocio riesgoso todavía. Creo que el mercado no ha dado para eso. Cuando el volumen suba, creo que es el momento de hacerlo. Pero hoy por hoy no. Y si en un futuro vamos a tener un brazo financiero que va a entrar al retail, pero todavía no, por lo menos es un año, ¿no? En Chile hoy lo tenemos. Nuestro grupo también es chileno, mitad chileno, mitad español. Y nuestro brazo financiero de Chile es Santander Consumer. Todas nuestras operaciones del canal del retail en Chile se manejan vía Santander Consumer. Santander, como sabes, es uno de los bancos más importantes de España, ¿no? Y todavía no ha llegado a Perú y está a punto de llegar con este canal nuevo, ¿no? Igual. ¿Y estamos? Eso es un poco. Ha tocado un punto muy importante. El tema del negocio hacia afuera, ¿no? El mercado ha crecido. Lima se ha quedado con un 8% más o menos. El mercado de la selva ha crecido fuerte, casi más de 150%. Correcto. Loreto, Cayali, toda esa zona. Y la parte del centro, ¿no? Ica, Huancayo y toda la parte del centro realmente es la que está creciendo. Pero no he visto muchos concesionarios de aquí afuera. Justo lo mencionas. Nosotros tenemos proyectado para este año lanzar dos concesionarios más. Uno es en Ica y el otro es en Chimbote, que son los concesionarios que nos faltan. Y para que tengas unidad, con la red de concesionarios que hoy día tenemos, tenemos coberturados el 98% de las ventas de todo el mercado. Entonces, regiones como, por ejemplo, Ucayali, Huancabelica, Ayacucho, las ventas mensuales que hay ahí no llegan ni siquiera a 10 unidades mensuales. O sea, es muy pequeño. Entonces, lo que tenemos son talleres de servicio que dan soporte al cliente que quiera viajar a hacer turismo. Pues como cobertura comercial, tenemos el 97% de las ventas a nivel nacional con lo que tenemos hoy día, ¿no? Y estamos en ese proyecto. Qué bueno. El otro tema, marcarlo y vuelve a grabar. Es el tema del segundo puesto. O sea, todos quieren subirse al segundo puesto, pero Hyundai está detrás de Toyota y está pisándole los salones hace rato. No creo que Hyundai, a pesar de que ya no forma parte del mismo grupo, globalmente sí forma parte del grupo, pero acá en Perú lo tienen más segmentado, ¿no? Entonces, Hyundai se ha trepado ahorita con el tema de la tecnología. ¿Internet? Sí. Está haciendo unas alianzas interesantes con Movistar, por ejemplo. Correcto. ¿Qué están pensando hacer ustedes en ese segmento? A ver, te cuento primero. Cuando yo he dicho segundo lugar, me he referido a vehículos de pasajeros. Autos, Stationbound, van, minivan, SUV. Nosotros no tenemos ni camiones ni buses. Por eso es que en el mercado general nuestra meta para este año es ser tercero. Creemos que el mercado va a terminar Toyota, Hyundai y Kia. Mercado general. Donde yo no tengo camiones ni buses. Pero en el mercado de pasajeros, ese es donde yo compito fuerte. Y donde mi camioneta, la Sport, es que es la SUV, más vendida de todo el mercado, superando la Tucson por un 40% en ventas, va a seguir vendiéndose más. Si te miento, no te puedo meter, no te puedo contar la estrategia de mercadeo porque creo que Hyundai podría copiarla. Entonces, te vas a enterar a partir de marzo, ¿no? Vamos a ser muy, muy, muy agresivos comercialmente hablando, ¿no? El negocio retail es el fuerte de SKBG. Sí. ¿Tú vas a impulsar mucho eso en el negocio retail? Te cuento un poco. Y ahí creo que hay una desinformación, tal vez. SKBG no tiene la parte del retail en Perú. Lo que tiene es el importador. Yo soy el gerente general del importador de la marca Kia. Y todo el negocio de los concesionarios de retail se lo dejamos al concesionario. Consideramos que tenemos que dejarle ese negocio a quien lo sabe hacer, que es el reitelero. En el caso de Hyundai, sí tiene una división de retail que es Hildemeister, pero compite con su red de concesionarios. Nosotros no. El negocio del retail lo manejan los dealers. Y consideramos que vamos a ser muy activos, para que tengas una idea. Hoy por hoy, nosotros todavía no recibimos autos en parte pago en la red. Vamos a empezar a recibirlo a partir de junio. Eso va a aumentar la venta casi en un 20%. Y la variable más importante es el inventario. Porque muchas marcas pueden querer vender más, pero si no tienes stock, no puedes vender. Y el stock no es porque traigas más o no, o por capacidad financiera. Es porque todos los países de la región, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, están peleando por más inventarios. Entonces nosotros tenemos información de que, por ejemplo, Toyota tiene problemas de desabastecimiento. Díaz, le ha pasado en enero. Lo vas a ver en los números a partir del pasado mañana. Y Hyundai también. Bien, nosotros lo que hemos hecho es que hemos peleado con la fábrica, nos hemos comprometido un número de unidades, nos las van a respetar y por eso que yo me atrevo a decir del número que vamos a hacer, ¿no? Estamos convencidos de que lo podemos lograr. El negocio del retail... Amigos, hemos escuchado a Lucho Mariátegui, gerente general de Kia. Y en realidad, revisando la cifra del mercado en la actualidad, bueno, Lucho no se equivocó, porque la estrategia que él diseñó para la marca ha llevado a que efectivamente trepe. Y la marca, por ejemplo, terminó el año pasado. Toyota continuó líder en el mercado y como él dice, efectivamente, ellos no tienen, por ejemplo, camionetas. Y por eso es que Toyota, de repente confiado en ese esquema, sigue manteniendo el liderazgo. O sea, Toyota hizo el 19.2% del marco total, del marco de la participación del mercado, del marco y share, como dice él, que era 32.272 unidades vendidas, mientras que Hyundai segundo, 14.7%, un total de 23.148. y Kia tercero con 14.3%, o sea, pisándole los talones a Hyundai con 22.566 unidades. Aquí lo que ha ocurrido y es lo que dijimos también anoche, que el líder se consolida, el líder se ha consolidado y lejos está, porque la diferencia más o menos es un, estamos hablando casi de unas 8.000 unidades más, que esto en términos porcentuales estaríamos hablando aproximadamente un 26% más de diferencia. Entonces, aquí la pelea realmente va a ser entre Hyundai y Kia, entre Hyundai y Nissan, entre Hyundai y Chevrolet por arrebatarle el segundo lugar. Y Hyundai, por ejemplo, ya no ha crecido, Hyundai se ha mantenido y más bien ha decrecido y ha trepado Kia, porque Kia ha subido en el segmento de automóviles o el segmento de pasajeros, como él comentaba, en el año 2012, le ha quitado participación a Hyundai, porque Hyundai cae al 19.3% con 15.903 unidades y Kia sube al primer puesto con 20.7% y más bien aquí es donde sí golpean de todas maneras a Toyota, o sea, Toyota de todas maneras está golpeado porque cae al tercer puesto en el segmento de automóviles y hace el 18.3%, o sea, aproximadamente estamos hablando de un 2.4%, con una diferencia de casi 2.000 vehículos, sí, más o menos 1.500 vehículos menos que Kia. 15.628 de Toyota frente a los 17.107 vendidos por Kia en el año 2015. Esto, amigos, obedece a una estrategia comercial bien definida, una estrategia comercial bien manejada que ha llevado a que de manera muy optimista la marca avance y golpee, golpea al líder y lo ha golpeado bien. En el segundo, en el siguiente segmento vamos a ver cómo es que Kia sigue golpeando a Toyota y cómo es que Kia puede a futuro imponerse como una de las mejores marcas en el país y con esto mejorar el nivel de, aparte de la participación de mercado, mejorar el nivel de la reventa del vehículo cuando se venda en el mercado. Regresamos en unos momentos, amigos, en Carros o qué, en la radio. Todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde, usted tiene un compromiso con la información y el entretenimiento a través de HCM Radio TV en tu programa Con Franqueza, música, entretenimiento, invitados, entrevistas, comentarios y mucho más. Porque queremos ser parte de su preferencia. En este 2016, seguimos avanzando. Y ahora somos radio y televisión de alta calidad en internet. Con programas de entretenimiento, música e información. Somos HCMRadioTV.p Nueva temporada No es una mañana cualquiera, es una mañana para andar Fuera de la cama con Rock Street Adrenalina para un domingo de rock Todos los domingos a las 11 de la mañana Rock Street con la conducción de Celsa Eleonora en HCM Radio Lo último de la información en HCM Noticias, segunda edición. No te lo pierdas de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche En la conducción Dina Berríos y José Isique Solo por HCM Radio TV Tus tardes de domingos ya no serán aburridos Con Agitado No Mezclado Papi, tú me vuelves loca El programa que te hará almorzar La mejor música de moda Con DJ Guaper Todos los domingos a la 1 de la tarde Agitado No Mezclado Con DJ Guaper En HCMRadioTV.p No es una mañana cualquiera Es una mañana para andar Fuera de la cama con Rock Street Adrenalina para un domingo de rock Todos los domingos a las 11 de la mañana Rock Street Con la conducción de Celsa Eleonora En HCM Radio Hola amigos, los saluda Juan Távara de Carros OK Los invitamos a sintonizarnos Todos los lunes, miércoles y viernes De 8 a 9 de la noche Un programa especializado en vehículos Carros OK en HCM Radio TV Amigos, regresamos con Carros OK en la radio Como hemos podido escuchar en el audio En la entrevista que le hicimos a Lucho Mariategui Cuatro años atrás En el año 2012 En el lanzamiento del Nuevo Río Que es el modelo que En el que Es uno de los modelos en el que la marca Basa su estrategia de desarrollo Adicionalmente al modelo De Kia Sportage En los modelos de Subchica Los vehículos Sport Utility Bike Y luego el Kia Cerato Que es una introducción al mercado También que la lanzan en diferentes En tres, cuatro versiones Con sunroof Con asientos Con asientos forrados en cuero Y con aro de 16, 17 pulgadas Y con todo un equipamiento de serie Que sorprende en realidad A los consumidores limeños Y a los consumidores del interior del país Decíamos en el comparativo Que Toyota Llegó con 30 mil 272 unidades Con un 19.2% Del mercado total No solamente el mercado de pasajeros En el que Ha golpeado fuerte Kia Si hacemos Si hacemos el paralelo El comparativo Más o menos Es decir que Toyota Toyota Todavía Le lleva El 25.45% Del total Kia Hyundai El 23.53% Y Nissan Que está cuarto Está un poco Mucho más lejos Mucho más lejos Con un 44% De diferencia Entonces Ya con las otras marcas La diferencia Ya se hace mucho más Este Ya es mucho más fuerte Ya Ya este Ya no podríamos decir ahí Que están Cerquita Como para golpearlo Para golpear O hacerle algo Al Al representante Al líder Que en este momento Es Toyota En este caso Por ejemplo Chevrolet Tiene El quinto puesto Está con el 6.3% Del mercado Estamos hablando Aproximamente Unos Un 13% Debajo Del líder Pero acá Lo que tenemos Que tomar en cuenta Es Por qué Kia Crece Lucho Hablaba acá Que decía Que ellos Han ido Incrementando Su red De concesionarios A nivel A nivel De provincias Porque En alguna De las preguntas Que le hice Le dije El mercado Interior Está creciendo Fuerte Más o menos Un 150 160% De crecimiento Y ese crecimiento Es Lo que ellos Se dieron cuenta Para darle fuerte Y para empezar A golpear Al Al líder Del mercado Y uno De los valores Más importantes Acá nosotros Hemos tocado Una de las cosas Fundamentales Que es para que La marca Pierda menos Valor Para que tenga Un valor De reventa Muy importante Hemos dicho Que la red De concesionarios Es fundamental Porque si yo Como usuario Final De un vehículo Tengo a la esquina Un repuesto Cuando se me rompe Algo Cuando se me Malogra Una bomba De agua Cuando se Se me malogran Los frenos Cuando necesito El radiador Se picó Cuando tengo Que cambiar Un aro Porque el aro Se golpeó Y ya no me sirve Y me va a generar Más bien problemas En la dirección Porque va a hacer Que las llantas O los neumáticos No duren Lo que deben durar Entonces Puedo ir al concesionario Que está al costado De mi casa Y entonces Lo compro Sin ningún problema Eso hemos dicho Nosotros Que es el valor Fundamental Para que la marca Tenga un valor Y la gente Perciba Que existe Un acercamiento De la marca Hacia el cliente Que existe Un acercamiento Para darle Un valor Adicional A su producto Entonces Esa es una De las cosas Que hemos tocado Acá El otro valor Que hemos considerado Y lo hemos tocado En los programas Iniciales Hablábamos De que las marcas Habían ido migrando De los costos De los servicios Y ese costo De los servicios Viene por el Por el hecho De que por ejemplo Acá en el Perú Los mantenimientos Se hacían Cada 5 mil kilómetros Y las garantías Que los concesionarios O los representantes De las marcas Ofrecían Era de 2 años O 50 mil kilómetros En algunos casos 60 mil O lo primero Que ocurriese Entonces En base a que Se genera Un nivel De competencia Mucho más alto Lo ha corroborado Lucho Mariategui Ha corroborado Lo que nosotros Comentábamos En uno De los En uno De los programas Anteriores Y él decía De que Iban a subir El El kilometraje Lo iban a pasar A 100 mil kilómetros Y efectivamente Lo pasaron A 100 mil kilómetros 5 años de garantía O 100 mil kilómetros Acá dijimos También Que ese pase De 3 años A 100 mil kilómetros De garantía Representó Un gol Para las compañías Porque mataron Dos pájaros Y un solo tiro Ganaron calidad Vendieron calidad Por un lado Vendieron la percepción De que el vehículo Era bueno Y por otro lado Vendieron El taller Tuvieron Un año más Metieron al taller A todos los clientes Entonces Cuando la competencia Se hace mucho más dinámica Que es lo que han hecho Los concesionarios Toyota Reacciona Y Toyota Sube su nivel De garantía La sube A 5 años O 150 mil kilómetros Que eso hace Que marque nuevamente La pauta Y se desmarque Por completo Y diga Yo soy el líder Y acá yo impongo Las reglas de juego Sin embargo Hay una cosa Muy importante Que acaba de ser KIA Lo hemos dicho Hemos dicho acá Que los japoneses Son Por su forma de ser Son gente Que toman decisiones Y son algo lentos Menos lentos Que los suecos Hemos dicho acá Que los suecos Se demoran 3 años En tomar una decisión O 4 años Mientras los coreanos Los japoneses Se demoran 2 años 2 años y medio Y los coreanos Se demoran un año En tomar una decisión Son mucho más dinámicos En ese sentido Es que esa dinámica Comercial Los ha llevado A crecer Con mucha rapidez Esa dinámica Esa dinámica comercial Los ha llevado Por ejemplo A KIA Específicamente KIA Ha llevado A que La marca Ofrezca En este momento 7 años de garantía O 150 mil kilómetros Con eso Prácticamente Se ha desmarcado Por completo La marca Y creemos Que a futuro La marca KIA Va a seguir Generando Un nivel Muy interesante De reventa En el mercado Encontramos Por ejemplo Vehículos Aquí hemos comparado El Toyota Tercel Con el Hyundai Accent Y hemos dicho Que de lejos Se lo lleve El Accent Al Excel Que es el primero De la primera Dinastía De competencia Y luego Hemos dicho Acá Que sale El Accent Para competir Con el Toyota Tercel En sus inicios Y luego Con el Toyota Yaris En el caso De KIA KIA Por ejemplo Tiene un buen Modelo El KIA Cerato Es un excelente Modelo Es un vehículo De corte Pequeño Muy estilizado Con equipamiento De sobra Equipamiento Que no lo trae Incluso La marca Japonesa Y creemos Que de esa Óptica Ha logrado Un excelente Posicionamiento Si comparamos Los modelos Creo que se han Equiparado En cuanto a Valor de Reventa El vehículo KIA Tiene un buen Valor de Reventa Que aún Si bien es cierto Todavía hay Cierta diferencia Hay una diferencia Que cada vez Se le va Chicando Esa diferencia Entonces En la medida Que pase el tiempo Esa diferencia De depreciación Se va Chicando ¿Por qué? Porque la marca Va creciendo En performance Va creciendo En percepción En el consumidor Y hace que la marca Tenga una mejor Rentabilidad Costo calidad Sin embargo Cuando vamos Al segmento De las camionetas De las sub De las pequeñas Como en este caso La Kia Sportage Que es el caballito De batalla Mañana Mañana El día viernes Vamos a traer También una grabación De un usuario Específicamente Que él era usuario De una marca De la marca Nipona De Toyota Estaba montado En una camioneta En una camioneta Prado Una Land Cruiser Prado Y luego Se baja De esa camioneta Toyota Y se sube A una Kia Sportage Y acá vamos A escuchar Cuáles son Las apreciaciones De esta persona Como usuario Para que ustedes Comparen Y verifiquen Para que no Consideren Que es solamente Carros Ok O sea Que nosotros Estamos en contra De tal o cual Marca No, acá no estamos En contra De ninguna marca Estamos a favor De las marcas Estamos a favor De los usuarios Estamos a favor De los clientes Porque nos debemos A ellos Y entonces La finalidad Es darle A los usuarios Las alternativas De escoger Correctamente Y no equivocarse Para que cuando Tengan que vender El vehículo No pierdan Lo que se pierde Con otras marcas Entonces La idea fundamental De Carros Ok Es generar valor Que lo hemos comentado Desde los primeros Programas Que hemos pasado Carros Ok En la radio Es una extensión De lo que hacemos A diario En el sistema De comercialización Que tiene Carros Ok Entonces Aquí hemos Por ejemplo Estamos comparando Marcas Para que las personas Tomen las decisiones Correctas Y para que vean Por qué Deben comprar una marca Y por qué Deben dejar de comprar otra O por qué Deben tener Una mejor preferencia En una Para que no se equivoquen Y para que cuando Tengan que venderla Para cuando Tengan que renovar El vehículo No pierdan Como se pierde En otras marcas Que su valor De reventa Es muy pobre Todavía Acá hemos dicho Que las marcas chinas Todavía tienen Un nivel Pobrísimo De reventa Ya va a llegar El momento De tocar Estas Estas marcas Y a pesar De que Las marcas chinas Por ejemplo En China Se hace Prácticamente Toda la industria Está metida En China Hay marcas propias Que todavía No alcanzan El nivel Ni la calidad Y tampoco Están ofreciendo El nivel De la garantía Porque saben Que se pueden Arriesgar Si dan Un poco más De garantía En el caso De Kia Es una marca Que ya se metió Al mercado Está haciendo Muchos esfuerzos Por competir Directamente Con el líder Y esto viene Apoyado No solamente Por un esquema De competitividad A nivel País A nivel De cómo Están ampliando Sus concesionarias A nivel De cómo Están mejorando Los esquemas De comercialización De las unidades Mejorando Los servicios Y hay algo Muy importante Que ha hecho Kia Y que creemos Que es un elemento De muchísimo valor Lo hemos comentado Acá también Kia Por ejemplo Ahora sugiere A todos sus A todos sus clientes Usar aceite sintético Cuando antes Por ejemplo Solamente usaban Aceite mineral Hemos comentado Acá que el aceite Mineral Cuesta prácticamente El doble Del aceite Del aceite Perdón El aceite sintético Cuesta el doble Del aceite mineral Pero hemos dicho También que usar Aceite sintético Le da un Un mejor nivel De vida Al motor El ciclo De vida Del motor Se hace mucho Más amplio Más extenso Y tiene un mejor Performance Y hace que El vehículo Trabaje mejor Y esté más cuidado Entonces eso Eso no solamente Es el hecho De cuidar Al carro Sino que A las finales Va a redundar En el beneficio En el bolsillo De cada persona Porque en lugar De ingresar El vehículo Si el carro Se hace 15 mil kilómetros De recorrido En el año Hemos comentado Aquí también Que el vehículo Con aceite Mineral Tendría que ingresar Cada 5 mil kilómetros Es decir Tres veces Al taller Frente A las dos veces Que ingresaría Si se usa aceite sintético Porque el aceite sintético Se cambia Cambia cada 7 mil 500 kilómetros Entonces Ese por ejemplo Es otro elemento De harto valor Que ha creado KIA Ese elemento De valor Es el que le está Generando un posicionamiento Que lo vamos a seguir Comentando En los siguientes Programas En el programa Del viernes Vamos a retomar Igualmente Con el tema De KIA Porque creemos Que KIA Está haciendo Un excelente Trabajo En el mercado Nacional Y vamos a empezar A evaluar Los modelos Con los cuales Compite Y los modelos Que tienen Un valor De reventa Cuáles son Los que tienen Un mejor valor De reventa Vamos a comparar El Cerato Con el Toyota Corolla Vamos a comparar El KIA Picanto Con el Toyota Starley Vamos a comparar Los modelos De la marca En este momento Vamos a comparar La Toyota La Toyota La RAV4 Con la KIA Sportage Y con la Kia Sorena Amigos Esperamos Que les haya gustado Este programa Los invitamos A escucharnos El día Lunes De 8 a 9 Por Carros En Carros Ok Por Hcm Radio TV No se olviden De visitar Carros Ok Punto Con Cualquier Consulta Directamente A Carros Ok Carros Ok Punto Con Slash App Consulta Directa Sin necesidad De bajarse La aplicación Gracias Hasta Lunes Carros Hola amigos Los saluda Juan Tábara De Carros Ok Los invitamos a sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche. Un programa especializado en vehículos. Carros OK en HCM Radio TV.